Vamos a dar inicio al festival de boxeo. Organiza boxing pro combate. Avalado por la Comisión de Boxeo Profesional. Sábado, 6 de febrero, 2021. Vamos a llamar al señor árbitro. Luis Orlando Reyes. Luis Orlando Reyes. Hues número uno del primer combate de la noche. Categoría Bosca. Carlos Salazar Tecci. Hues número dos. Freddy Weger. Hues número tres. Adrián Kilo. Vamos a hacer el llamado. A la boxeadora en esquina roja. Carla. Camila. La princesa campo. Y hoy balanza. 50 kilos. 400. ¡Bien! 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 Invitamos a la boxeadora Sofía La Pantera Wells Dio en balanza 50 kilos 400 Categoría Mostra Categoría Mostra Vamos con la primera pelea de la noche Categoría Mostra Camila La Princesa Campos 50 kilos 400 Sofía Wells La Pantera Dio en balanza 50 kilos 400 Esta pelea está pactada a 6 graus Juega segundos Primera round Lo Juega 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 ¡Gracias! 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 centro esta pelea fue pactada a ser Raúl Cañoría Mosca ganadora por knockout técnico en el segundo Raúl 50 segundos Camila la princesa Campos aplausos